El ratón sin cola Un travieso ratoncito se divertía molestando al gato. Un día logró derramar el plato de leche en que el gato bebía. Furioso el gato persiguió al ratón, dispuesto a comérselo. Pero Zoro logró arrancar una colita y se quedó con ella. ¡Te la daré! Dijo el gato. ¡Si repones la leche que me tiraste! El ratoncito fue a ver a la vaca. Vaquita, regálame un poquito de leche para que se la dé al gato y él me devuelva mi cola. ¡Te la daré! Respondió la vaca. Si me traes un poco de masa fresca. El ratoncito fue a pedir la masa fresca a la cocinera. ¡Panchita! Regálame un poco de masa fresca para que se la dé a la vaca. Obtenga de ella un poco de leche y se la dé al gato a cambio de mi cola. ¡Te daré la masa! Respondió la cocinera. Si me traes el maíz para que lo prepare. El ratoncito fue a buscar el labrador y le dijo. ¡Amigo! Regálame un poco de maíz para que se lo lleve a la cocinera, para que me prepare masa fresca. Y yo se la dé a la vaca. Obtenga de ella un poco de leche y se la dé al gato a cambio de mi cola. A un gusto te la daría. Si no fuera porque la falta de lluvia ha retrasado la cosecha. El ratoncito se quedó muy triste y empezó a llorar amargamente. El labrador, apenado, empezó a llorar también. Y unidas las lágrimas, corrieron por los surcos, regando el maíz, que comenzó a dar unas hermosas mazorcas. El labrador, muy contento, empezó a cosechar y le dio al ratoncito una buena bolsa de maíz. El ratoncito, corriendo, llevó el maíz a la cocinera, que en un momento lo molió y preparó la masa fresca. Llevó la masa fresca a la vaca, que se la tragó en un abrir y cerrar de ojos, y así pudo dar leche al ratoncito. El gato, al ver tanta leche, le dio al ratoncito su cola. Autor Isabel Mezquita de Aguilar Si te gustó este cuentito, me gustaría que me regalaras un like. Suscríbete a tu canal, confeti motivaciones y no te pierdas ninguna de las siguientes lecturas que vamos a seguir escuchando. Me encantaría leer tus comentarios. Nos vemos en la siguiente lectura. ¡Hasta luego! 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 Gracias.